Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Yo soy Carmen, soy exalumna del curso MIR Asturias, estudié la carrera de Medicina en la Universidad de Oviedo y me presenté al examen MIR el 29 de enero. Y nada, estoy aquí para contaros un poquito mi experiencia con la academia. Bueno, lo primero deciros que yo cuando me apunté en el curso MIR Plus, tenía la ilusión de poder hacer la preparación en la sede y estar con mis compañeros e ir todos los días al seminario, pero por la pandemia que nos está tocando vivir no pudo ser posible. La academia en ese aspecto la verdad es que fue bastante prudente e hicieron bien en decidir hacerlo todo online. Y bueno, a mí lo que más me ayudó de la academia para la preparación fueron, lo primero, las clases, que he de deciros que para mí están muy bien. Los profesores en general intentan hacer que las clases sean amenas, que repases todo lo que has estudiado durante el día en tres horas y además te ayudan a ver, digamos, la materia desde otra perspectiva, ¿no? Además tienes repasos transversales que te ayudan bastante también, con lo cual para mí, vamos, las clases fueron un punto muy, muy, muy a favor de la academia, ¿no? Y que a mí particularmente me gustaron mucho. Por otro lado están los manuales que están bastante completos en cuanto a información y luego tienen bastantes ilustraciones que para todos aquellos que tengáis memoria fotográfica os va a servir mucho para memorizar y para acordaros, por ejemplo, de la clínica de diferentes enfermedades, etc. Y luego quería deciros las herramientas de la página web que a mí más me valieron. No os preocupéis si al ver las herramientas os abrumáis un poco y decís ¡Madre, es que hay un montón! No os preocupéis. La cuestión es encontrar aquellas que más os sirvan a cada uno. A mí particularmente me sirvieron mucho las tablas MIR, las FLASHMIR, creo que se llamaban, que eran lo típico de las tarjetas, que por una cara tienes la pregunta y por otra la respuesta. Pues eso. Y las preguntas y el PIC de OMIR. Entonces, nada, así un poco para resumir. Quería deciros que aunque toda la preparación haya sido online, no os preocupéis porque vais a estar acompañados todo el tiempo. Vais a tener a vuestra disposición un tutor que va a estar ahí para apoyaros y para ayudaros en todas las dudas y en todo lo que necesitéis. Los profesores os van a contestar a las dudas que tengáis a través del e-mail y os van a ayudar no solamente con aquellos problemas que se os planteen de la propia asignatura, sino también con cualquier duda que os surja de la preparación. Y finalmente hay un servicio de apoyo psicológico que, para mi gusto, es algo que tenemos mucha suerte de tener porque te va a ayudar para aquellos momentos en los que igual te cuesta un poco estudiar, estés más cansado, estés procrastinando un poco, te estés distrayendo, porque durante todas las semanas os van a ir mandando correos sobre pequeños trucos que podéis utilizar. Por ejemplo, si os ponéis muy nerviosos, técnicas de relajación, que estéis procrastinando, que os cuesta poneros trucos para ayudaros a poneros más rápido. Y bueno, simplemente deciros como consejo que vayáis poco a poco, que confiéis en la academia, que lleva muchos años trabajando con opositores MIR y bueno, recordaros que esto al final es un medio para alcanzar vuestro fin, que es ser médicos y ayudar a vuestros pacientes. Así que, muchísimo ánimo. No os preocupéis si durante las vueltas os quedan cosas por estudiar porque lo vais a ver en vueltas posteriores. Así que, tranquilidad y muchísimo ánimo para todos estos meses. Así que nada, un abrazo muy fuerte y nada, hasta luego.